Esto, vamos a tratar de conservar lo que tenemos ya, como si se logra, las tujas que están ahorita en la plaza y lo vamos a dar un jornato especial, podas, mantenimiento, de tal manera que conservar esta belleza natural para que así esto esté presentable en esta oportunidad de junio. ¿Qué trabajos se van a realizar específicamente, profesor, en la plaza de armas? Ya, mire, esto, uno es podas, otro es, ya lo hemos hecho, pero vamos a continuar dándole esto, su abonamiento, también sus curaciones para las plagas y también enraizantes, esto le vamos a poner, de tal manera le vamos a procurar, gracias a Dios, con el equipo de ingenieros que tengo, gracias a Dios también acá nuestra gerencia dirigido por el doctor Marco Arribas Plata, la subgerencia, el ingeniero Wilmer y también acá el equipo de ingenieros de la unidad de parques y jardines, tenemos todo una estrategia para darle un mantenimiento especial para esta ocasión. Primero los parques principales y luego todo, estamos dando un mantenimiento, sino que tenemos que ir poco por poco, pero nuestra intención es tenerlo al día todo. Sí. El mantenimiento de todos los parques antes de la fiesta. Sí, incluso estamos realizando siembra de nuevas plantas, como, por ejemplo, son varias variedades, como tenemos por ejemplo el galán de la noche, que estamos sembrando, que ya todo plantas que hemos producido arriba en maestranza que estamos produciendo. Entonces, por favor, apóyennos, sí, de que en la fiesta, porque es un asunto incontrolable a veces, pero yo pienso que de una u otra forma podemos contribuir para que no se destruya lo que ya se tiene. Lo que se hizo el año pasado, esperamos que hagamos concientización y respetemos nuestra área verde, porque es lo único que tenemos, ¿no? Mire, gracias a Dios nuestra gerencia envía las fotos, las evidencias, todo a la gerencia municipal y luego de allí sale por las redes sociales, también imagen institucional hace lo conveniente y también esto lo haremos por la radio y televisión. Y desde ya, desde aquí, y muchas gracias, porque ustedes son gente que velan también por el desarrollo y progreso en Tochota, queremos que nuestras áreas verdes estén lindas, porque esas áreas verdes, pues, es una terapia para todas las personas.